Vamos a Chiloé porque el consorcio a cargo de la construcción del puente sobre el canal de Chacao entregó el diseño del futuro viaducto que unirá a la isla grande de Chiloé con el continente. En nuestro Twitter le contamos que se está proyectando una vida útil de 100 años para este puente cuyas obras deberían comenzar antes del término de este año. La nota es de César Cárdenas de Décima TV. Antes de lo programado de acuerdo al libro de obra, el consorcio Puente Chacao hizo entrega de las respuestas a las observaciones realizadas al diseño del proyecto, por lo que se espera que las faenas se inicien en lo que queda de este 2017. Tras recibir los antecedentes, ahora corresponde que los profesionales del Ministerio de Obras Públicas efectúen la revisión y así dar el vamos a la construcción de la pila central del futuro viaducto que unirá a la isla grande de Chiloé. Antes de iniciar la obra tengamos todas las observaciones técnicas resueltas porque entendemos que una inversión tan grande para el país, tan importante para Chiloé y para la región tiene que realizarse de acuerdo a los parámetros que fueron contratados. No queremos caer en errores como han caído y como cayó el gobierno anterior en que se aceleró por construir el Puente Caucao. Por eso es que hoy día esperamos que aprobar el diseño tal como fue contratado para poder ya iniciar estas obras. Para las agrupaciones que se encuentran a favor de la mega obra nunca han existido dudas respecto a la construcción del Puente Chacao. Es uno de los más importantes, o va a ser uno de los más importantes del mundo, por lo tanto el tema del diseño había que estudiarlo, ¿no es cierto?, minuciosamente. En tanto el diputado por la zona Alejandro Santana señaló que a pesar del retraso de aproximadamente 270 días, este es un proyecto de Estado que en definitiva será materializado. No es un proyecto de un gobierno X, es un proyecto Estado. Y cuando hay un proyecto Estado implica que indistinto el gobierno de turno que esté, tiene la responsabilidad de sacarlo adelante. Una longitud de 2.750 metros tendrá el viaducto, convirtiéndose en el más largo de Latinoamérica. En Punta Arenas más de 100 artesanos de Chile y Argentina muestran sus productos en la Expo Invierno 2017. Desde nuestro Facebook le contamos que allí se reúne lo mejor de la gastronomía, la cultura y la entretención en estas vacaciones de invierno. El informe es de ITV, Patagonia. Comenzaron las vacaciones de invierno y los panoramas no se hicieron esperar. Este lunes comenzó la Expo Invierno 2017, que promete tener gastronomía, cultura y entretención para grandes y chicos. ¿Qué opinan los que ya visitaron esta feria? Recién llegamos, así que estamos empezando a visitar. Pasamos a ver una obra de teatro bien entretenida, así que, no sé, hay que ver qué es lo que podemos encontrar bonito. ¿Y a ti qué te ha gustado hasta ahora? A mí me ha gustado la obra y todo lo que venden acá. La entrada general a este evento es de mil pesos y los menores de 12 años entran gratis, teniendo derecho a participar de las múltiples actividades que se desarrollarán durante la semana. Hoy día tenemos 100 expositores trabajando. Vino un representante de cada región, desde Arica hasta Punta Arenas. Aparte de todo lo que es empresa, microempresa, comidas preparadas, también hay show artístico y shows culturales. Entre las actividades destacan una muestra canina, de parte de la agrupación Golden Retriever Punta Arenas, este miércoles. Muestras de cine, títeres para niños y adultos y teatro, entre los que destaca la presentación de la Pérgola de las Flores, que será interpretada por los adultos mayores que trabajan con la Municipalidad de Punta Arenas. Las vacaciones recién comienzan. En Freirina, la Iglesia Santa Rosa de Lima, que es monumento histórico de la región de Atacama y fue construida en el año 1869, hoy muestra un importante avance en las obras de restauración. En nuestro Twitter le contamos que en las últimas semanas se instaló la cúpula y la cruz del templo. La nota es de Carlos González de Holvet Televisión. Se constataron por parte de las máximas autoridades regionales de gobierno los avances en las obras de restauración de la Iglesia Santa Rosa de Lima de Freirina, obra financiada por el Fondo de Desarrollo Regional a través del programa Puesta en Valor del Patrimonio que ejecuta la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, ha sido muy importante junto al Intendente, al Alcalde, a todo el equipo de la región y de la provincia poder constatar el avance de la obra de restauración que tiene la Iglesia Santa Rosa de Lima. Ya estamos incluso preparando lo que va a significar el poder abrir las puertas a la comunidad y decir que este viejo anhelo que tenía la comunidad freirinense ya es una realidad. Los trabajos de restauración de la Iglesia Santa Rosa de Lima y edificio Los Portales de Freirina significaron un aumento importante en la contratación de mano de obra local, con 90 personas que estuvieron trabajando en la restauración y dado el tiempo de ejecución de ambos proyectos, y una contratación de mil personas en el desarrollo total del proyecto, el que tuvo una inversión de 3 mil millones de pesos. Sabemos que el patrimonio es un valor que hay que resguardar y por lo tanto aquí estamos utilizando técnicas que nunca se habían utilizado en Chile para poder preservarlo. Ronald Caicedo, arquitecto del proyecto de restauración de la Iglesia, comentó que el proyecto se separa en dos etapas, que es una de reconstrucción de la estructura y la restauración de los elementos ornamentales que posee la Iglesia. Antes de despedirnos una información preocupante, a inicios de esta semana un gigantesco iceberg se desprendió de la Antártica, tiene casi 6 mil metros cuadrados, equivalente a 55 veces el tamaño de la ciudad de París. Según los expertos lo más probable es que este inmenso bloque de más de un billón de toneladas se rompa en algunos segmentos, pero parte de él podría permanecer en la zona por décadas, esto es en parte también consecuencia del calentamiento global y el cambio climático. Ahora sí despedimos Portavoz Noticias, el trabajo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Usted puede informarse con nosotros a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl, puede seguirnos en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Muchas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Arcatel, asociación regional de canales de televisión de señal abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias.